En esta imagen podemos observar diferentes disposiciones, distribuciones de salas, estancias y en realidad lo más importante es saber detalles que les van a ayudar a ustedes a poder dar la pauta de cómo pueden organizar su sala, ya sea de estado, ya sea de TV. En esta ocasión, la imagen de la derecha muestra la separación entre muebles y muebles que tiene que ser mínimo de 0.10 metros o 10 centímetros. Si observamos las imágenes inferiores, podemos ver que sea una sala muy pequeña o sea una sala más grande, lo importante es que sepamos distribuir para que se pueda dar el desarrollo de la actividad como es el conversar. Esta otra imagen muestra que entre mobiliarios, entre sed de mobiliarios, tiene que haber por lo menos una distancia de un metro. ¿Con qué énfasis? Con que puedan circular dos personas al mismo tiempo. Entonces la idea es que respetemos y tratemos de implementar en este diseño esas normativas para que al interior de este ambiente puedan circular las personas. Aquí vemos unas salas con diferentes disposiciones. Ustedes incluso dentro de ese mismo espacio van a poder colocar dos salas en un mismo espacio. Puede ser si es muy grande. Entonces queda a su criterio, a su creatividad, cómo pueden organizar, su forma, se emplanta y piensen bien cómo van organizando estos mobiliarios. Aunque todavía no vamos a poner complementos decorativos, pero por lo menos ir viendo e imaginándonos cómo podrían ser. Si yo pongo acá mi serie de elementos, acá tengo un detalle de música, si mi cliente lo quiere así, no se utiliza como cualquier cliente, pero es ir viendo de qué manera puedo organizar mis espacios y en este caso mis mobiliarios indispensables en una estancia como esta.